Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas ingrata Te adoro con el alma Dices que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me diste Lo que jamás te vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amabas Yo estando enamorado Para mí es imposible El poder Quiero olvidarte Si en mi brazo dormiste Cuando éramos amantes Si un día por mí sufres Y ahora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa La culpa La tuviste Yo sin ti No hay yo ni que pensar En ti existe una mancha Que no podrás borrar Lo que no me No hay yo ni medir Me dejaste con el alma en tristecidad Y te llevaste la quieto de mi existencia Aquí en mi pecho dejaste un hondo de herida Con el recuerdo inolvidable de tu ausencia Le di mi amor a la que tanto amaba Quedó mi ser en un penal profundo A esa mujer que tanto yo adoraba Yo ya no puedo ser feliz en este mundo Música Pero otro amor me ha de traer la calma He de encontrar posada y sin sabores He de encontrar un consuelo para mi alma Para borrar muchos agravios y rencores Yo sé muy bien que nunca debe ser mía Si mi cariño para ti es indiferente Y aun sin embargo yo te quiero todavía ¿Por qué no puedo separarte de mi mente? Música 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 Cuando me dejes de amar Música Se van a secar los mares Música Cuando me dejes de amar Música No brillarán las estrellas Música Música Se van a secar los mares Música 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 Cuando me dejes de amar Música Música Le pido adiós Música Pero a él solamente Que nos deje a los dos Amarnos eternamente Música cuando me dejes de amar, el sol, el cielo y la luna, se van a morir conmigo, se van a morir conmigo, cuando me dejes de amar. Le pido a Dios, pero a Él solamente, que nos deje a los dos, amarnos eternamente. Cuando me dejes de amar, el sol, el cielo y la luna, se van a morir conmigo, se van a morir conmigo, cuando me dejes de amar. ¡Gracias! Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar, conmigo tiene el dinero, el que tú quieras gastar. Rodríguez les contestó, arriscándose el sombrero. Papá Germén, no palquín, no necesito dinero. Efrén le dice a Adelaido, hombre, vete a Previniendo. Hay que matar a Rodríguez, traigo ordenes del gobierno. Efrén le dice a Adelaido, no te vayas a dormir. Si se da cuenta, Rodríguez, nos vamos a divertir. Música Música Cuando tocar el corrido, cantar y no oír los rurales. Música Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarles. Música Cuando Rodríguez cayó, cayó sobre una trinchera. Música Le quitaron su pistola y también su carrillera. Música Música Por el filo de la sierra, los vinos se oían llorar. Música Al ver a Rodríguez muertos que lo llevan a enterrar. Música Adiós caballo al azar, adiós caballo retinto. Música Adiós rancho del Tecuán, también el de San Jacinto. Música Música Con solo verte, con esto estoy muy contento. Música Con solo verte, se acaba mi sufrimiento. Música Dime morena, si siente lo que yo siento. Música Dímelo pronto, si conmigo eres feliz. Música Si corresponde, al cariño que te tengo. Música No más me deja, la cosecha levantar. Música Te lo aseguro, que con el tiempo tendremos, a un heredero que nos venga a consolar. Música 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 No te arrepientas, ni le hagas caso a la gente. Música Aunque te digan, que soy borracho y perdido. Música 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 Se me regocije el alma. Música Allá nos vemos por las calles de Chihuahua. Música Música Que no recuerdas, de aquellas felices tardes. Que me estrechabas, en tus deliciosos brazos. Música Mejor prefiero, que me dieran de palazos. Música Antes de verte, que brazo de otro querer. Música Música Que me estrechabas, en tus deliciosos brazos. Música Mejor prefiero, que me dieran de palazos. Música Antes de verte, en brazo de otro querer. Música 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 El 19 de marzo, presente lo tengo yo. Música 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 que corrieron, no eran grandes ni eran chicos, el rocío de los pobres, el alazán de los pobres, el rocío de los pobres, el rocío de los pobres, el bosque de los pobres, el Con tal de gastar dinero, aquí sobran diez mil pesos Al alazán por ligero, ese a los de Mocorito No, basta de tanta legata, se nos acabó el dinero Nos quedan huelles y vacas El corredor del rocillo Le desearé el diablo verde, vayanme formando el cuadro Si esta carrera se pierde El que corrió el alazán Hombre de mucho valor, si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor Como a las once cuarenta Guzmán, se arranca del partidero Como a las cincuenta varas Se quedó atrás el ligero Decía la chona Guzmán Con su mesa por un lado A mí lo que más me puede Veinte reales que he apostado El rocío ya se va Se lo llevan pa' la sierra Anda vete desgraciado Vete a robar a tu tierra He pensado en la vida si tú me quisieras He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobrará He llorado al pensar que mi vida te sobrará He intentado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré Pero nunca podré Me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino No sabías que te traiba muy dentro de mi alma No sentías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiaran No mirabas en la cara No mirabas el llanto que mis ojos lloraban Porque solo el destino podrá castigarte Marchitando tu vida y negándote anhelo Llorarás tu desgracia al estar ya perdida Y verás que se sufre si se falta un consuelo Música 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 Ya me acabé dos cartones, tomé tequila a montones y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado Que olvido tan destarudo, parece que viene burro, que olvido tan desgraciado No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tu recuerdo, yo he quedado en cero No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero Música No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Música Te extraño y te quiero, y por tu recuerdo, yo he quedado en cero No llega el olvido, se quedó dormido Música 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 Yo me muero Aquellos ojitos verdes con quien se andaran paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Puedo olvidar Cuando voy por esos campos y me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Vuela, vuela pajarillo pero así a mi vida vuelves Ha de ser con los ojitos pero tienen que ser verdes Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? Soy feliz, soy feliz a su lado Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Una madre que para su hijo implora Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Una madre que para su hijo implora Tengo madre que llora por mí Tengo madre que llora por mí Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar De estar sin ti Si tú te fueras de mí Qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar el celo A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Música Música A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar el celo A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Música Música No sé qué voy a hacer con esta libertad Si paso todo el día extrañándote Yo nunca imaginé sentir tanta tristeza De tanto extrañarte voy a enloquecer Yo no quise ver que me equivoqué Cambia a quien más quería por una ilusión Pero si aprendí la vida es una escuela Y ahora aunque no quieras sufro por tu amor Te quiero abrazar y te quiero besar Te deseo noche y día Te quiero tener tu piel recorrer Tú eres todo para mí Te quiero abrazar y te quiero besar Te deseo noche y día Te quiero tener tu piel recorrer Tú eres todo para mí No sé qué voy a hacer Estoy tan confundido Camino por las calles voy buscándote Quisiera perdonarte y olvidarlo todo Mi amor sinceramente muero por volver Yo no quise ver que me equivoqué Estoy arrepentido y te pido perdón Pero si aprendí la vida es una escuela Tú sabes cómo sufre hoy mi corazón Te quiero abrazar y te quiero besar Te deseo noche y día Te quiero tener tu piel recorrer Tú eres todo para mí Te quiero tener tu piel recorrer Tú eres todo para mí